Saludosura Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá Los muchachos se alborosa, cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga, la burga del Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la burga, la burga del Panamá Los muchachos se alborosa, cuando la ven caminar Mami, tú tienes un caminado, que me tienes retornado Y cuando bailes la burga, mami, da que buena casa Ya te hice un día, su alborosa ¡Salzura! ¡Salzura! Burga pa' aquí, burga pa' allá Esa es la burga del Panamá Esa es la burga y que buena pa' Esa es la burga del Panamá Pa' que pueda huelachar Esa es la burga del Panamá Esta noche en Quimpará Esa es la burga del Panamá Si César me no acabo de llegar Esa es la burga del Panamá Pa' que vacile mi compona vez más Esa es la burga del Panamá Ahorita voy para vacilar Esa es la burga del Panamá Que no se la gente aquí en Quimpará Esa es la burga del Panamá Ay, Panamá, ay, Panamá, ay, Panamá, Panamá, Panamá Esa es la burga del Panamá Esa es la burga del Panamá Pa' que vacile una vez más Esa es la burga del Panamá Un saludito sabroso te voy a mandar Esa es la burga del Panamá Pa' que lo pueda grabar Esa es la burga del Panamá Y también una vez más Y también una vez más Esa es la burga del Panamá Oiga, esta rubita no se va a terminar Esa es la burga del Panamá Si esta ruba sienta buena Pa' vacilar y guanachá Esa es la burga del Panamá Pa' vacilar y guanachá Esa es la burga del Panamá Pa' vacilar y guanachá Pa' vacilar y guanachá Esa es la burga del Panamá Pa' vacilar y guanachá Pa' vacilar y guanachá Sonaron los cañonazos ¡Bum! Sonaron, sonaron los cañonazos Y cerca, si el huevo hachado, sonaron los cañonazos ¡Bum! Sonerito en blanco, sonaron los cañonazos ¡Bum! ¡Bum! Sonaron los cañonazos ¡Bum! ¡Bum! ¡Viva Muelta el sol! Sonaron los cañonazos Que veo mi trombón venezolano Sonaron los cañonazos Son contentos, trombón peruano Sonaron los cañonazos A gozarlo y a mi mambo Sonaron los cañonazos ¡Bum! De Venezuela Estribli ¡Bum! Y de Perú El huevo contentos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Bueno! Hemos llegado a la parte final Hemos llegado a la parte final Para mí es un placer y un gusto siempre Saborzura para ti siempre Bendiciones siempre ¡Azul! ¡Ok! Que Dios los bendiga siempre Que la pasen Que la sigan pasando muy bien hoy aquí en Quimara Siempre es un placer venir a Quimara Y gozar con todos ustedes ¡Ok! Que regresen todos Muy bien a sus hogares Después de una noche espectacular hoy Que la sigan pasando increíble Y nuevamente Que Dios los bendiga mucho De parte de César Lali y toda la orquesta ¡Ok! Ya se acabó Ya se acabó Te digo yo Ya se acabó Óyeme Y esta ropa terminó Ya se acabó Y a toda la gente que me lo bendiga digo Ya se acabó Saborzura Vamos a una próxima ¡Chau! Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Adiós!